Hola amigos, soy Mario Corp. Vamos a ver lo que es resolver un error dentro de los enlaces de exportación en Photoshop. Vamos a iniciar con un pequeño diagrama de arquitectura y de ahí vamos a pasar a la aplicación. Entonces, aquí tenemos el diagrama de arquitectura. Vamos a hacer tres aplicaciones en BatoElements, Adobe Photoshop y Create Cloud Desco. Para el primero vamos a requerirlo para obtener el template. No lo vamos a trabajar de cero, sino vamos a trabajar en base a un template. Para el segundo tenemos tres pasos que vamos a realizar y dos errores, observaciones que hemos tenido para que ustedes lo puedan evitar. Vamos a iniciar, vamos a abrir el archivo .pcd. Primero vamos a abrir el archivo .pcd. Recuerden que el archivo .pcd es de la familia de Adobe Photoshop. Número dos, editamos y colocamos el enlace. Si nosotros tenemos un enlace externo, o sea de repente hago una página web externa, lo colocamos. Y punto número tres, vamos a exportar como automatizar y después presentación en PDF. Ahí lo vamos a ver en más detalle. Algunos errores que no recomendamos que ustedes realicen en estos pasos es a la hora de exportar. Evitemos exportar con herramienta de selector. Lamentablemente los últimos errores que estamos obteniendo de estas versiones de Photoshop, este selector no esté funcionando. Si bien en el selector, herramienta selector, nosotros podemos incluir un enlace. No está funcionando el enlace al exportar el PDF. Punto número dos, no se recomienda exportar como HTML, porque recuerden que al cliente no le vamos a enviar un HTML. No le vamos a enviar un archivo o un documento en formato .pdf. Y finalmente también vamos a usar lo que es el Create Cloud Desk porque tenemos que tener actualizadas todas las aplicaciones. En este caso de Adobe Photoshop. Entonces aquí tenemos lo que es el MotoElement. Ya le voy a dejar en la descripción los enlaces directos. Ya hemos estado almacenando algunas que otros archivos multimedia. Incluyen plantillas de vídeo, efectos de sonido, en algunos casos también gráficos en 3D. Y entre ellos vamos a aterrizar en lo que es el catálogo. Aquí está. Este es el catálogo. Entonces una vez que tengamos el template como base, ya lo podemos adaptar. Es mucho más sencillo que de repente estar iniciando lo de cero. Entonces si visualizamos, estás abordado con Adobe Photoshop. Además de eso tenemos la característica del archivo. Viene con dos opciones. Tamaño en la carta y tamaño a 4. El archivo es .pcd, que es un archivo de Adobe Photoshop. Incluye dos diseños alternativos. La portada y la parte de atrás del cuerpo. Y entre otras características. Vamos a ver dentro de nuestra aplicación. Puede ingresar así. Iniciar sesión. En la sesión, cuando estamos adentro, colocando los credenciales, nos vamos a lo que es aplicaciones. En aplicaciones, ya vemos que está actualizado Photoshop. Entonces una vez que esté actualizado, vamos a aperturar nuestra herramienta con el catálogo. En este caso vamos a abrir el catálogo que se ha descargado. Ya, entonces aquí tenemos aperturado lo que es el catálogo. Previamente se hizo algunas modificaciones, algunos cambios y al final tenemos el resultado. Ahora, si nos centramos principalmente en un enlace, vamos a nosotros a incluirlo aquí. Presionamos Alt y nos acercamos con la rueda del mouse. Queremos incluir un enlace aquí. Para eso nos vamos a ir aquí. Texto y seleccionamos. Aquí es donde vamos a pegar nuestro enlace. Y nuestro enlace sea el siguiente. mariatechnology.com. Compeamos. Vamos aquí. Y ahí está. Entonces al final tendríamos nuestro enlace. Enlace externo. Ahora vamos a ir con la exportación. Vamos a ingresar archivo, automatizar y presentación en PDF. En presentación en PDF ponemos a añadir archivos abiertos. Aquí está el catálogo que hemos abierto y le hemos ingresado la URL. Entonces, archivos de origen, hay ahí archivos abiertos, el catálogo y también nos da la opción de poder incluir de repente algún nombre del archivo, título, autor, alguna descripción, entre otros. Nosotros lo vamos a dejar por defecto. Ponemos guardar y ahí está. Vamos a ponerlo en catálogo. Nos salió tal y arte en este caso algunos ajustes adicionales. Si es que queremos nosotros imprimir en PDF de la versión 2008, 2002, 2001. Para este caso se recomienda la impresión de alta calidad modificado. Colocamos en este caso un guardar PDF. Tiene que estar optimizar para la previsualización de vista rápida y vamos a colocar guardar PDF. Entonces tenemos nuestro catálogo, seleccionamos y ahí está. Ahora, ¿cuál sería el error que hemos encontrado aquí? ¿Por qué tienes tu PDF y no está vinculando la URL externa? Básicamente es por el emoji que tenemos aquí. Lamentablemente no le está reconociendo este tipo de fuente, por lo que tenemos que retirarlo. Entonces vamos a ir a Adobe, retiramos y lo dejamos con la misma fuente. La fuente en este caso es RelayWay. RelayWay Light. Ahora, si nosotros de repente queremos incluir lo que es un emoji, recomiendo en este caso usar un emoji en 3D, ¿no? Como lo tienes ahí. Como encontramos ese emoji, lo tenemos también en Evanto. En Evanto también tenemos varios emojis en 3D. Podemos descargar y lo podemos incluir dentro de Adobe Photoshop, que en este caso sería como una imagen. Ahí está. Entonces vamos nuevamente a exportar archivos, automatizar, presentación en PDF, seleccionamos el archivo abierto, guardar y vamos a colocar en este caso Catalog 2. Vamos a guardar PDF y ahí está. Esperamos que se actualice, verificamos los enlaces y ahí está. Adicionalmente eso tiene otros enlaces que ya se han ido incluyendo, por ejemplo, con cada uno de los servicios. Hay varias páginas aquí, entonces cada uno tiene su enlace. Entonces seleccionamos el enlace que hemos incluido, manda, nos direcciona a nuestra página oficial. Mario T. Raleigh Corp por ello. Gracias amigos de Mario Corp.